¡Hola a todos! En este emocionante vídeo vamos a llevarte por un recorrido culinario alrededor del mundo, explorando las deliciosas y vibrantes comidas callejeras que se pueden encontrar en diferentes países. Desde Asia hasta América Latina, y desde Europa hasta África, hemos reunido una selección de las mejores y más populares comidas callejeras para mostrarte el increíble sabor y la diversidad que se pura edad que se puede ricode. Así que ponte cómodo y prepárate para descubrir nuestro top de comidas callejeras del mundo en este vídeo. Comencemos el viaje gastronómico. Puesto número 5. Taoyai, Japón. Taoyai, Japón. En el quinto puesto de nuestro top de comidas callejeras del mundo, nos encontramos con el delicioso Taoyai de Japón. Esta irresistible especialidad japonesa consiste en pequeñas y esponjosas bolitas de masa rellenas de pulpo tierno y sabroso. La preparación se realiza en una plancha especial conocida como Taoyai-yai, donde se cocinan a fuego lento hasta obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Una vez listas, se les añade una variedad de topinchas, como salsa o nomi-yai, mayonesa, alga nori y atsubushi, hojuelas de bonito seco. Cada bocado de Taoyai es una explosión de sabores y texturas, haciéndolo una verdadera joya de la comida callejera japonesa. Puesto número 4. Tacos de chapulines, México. Los tacos de chapulines son una deliciosa y sorprendente opción de comida callejera en México. Estos tacos están rellenos de chapulines, que son saltamontes comestibles. Aunque puede sonar exótico para algunos, en México los chapulines son considerados una fuente de proteínas muy saludable. Los tacos se sirven con tortillas de maíz calientes y se acompañan con salsa picante, cebolla y cilantro fresco. Es una experiencia culinaria única y definitivamente vale la pena probarlos si tienes la oportunidad de visitar México. Puesto número 3. Langos, langos. En el tercer puesto de nuestra lista de las mejores comidas callejeras del mundo encontramos el delicioso langos de Hungría. El langos es un tipo de pan frito muy popular en este país de Europa central. Su masa es suave por dentro y crujiente por fuera, lo que lo convierte en una opción perfecta para disfrutar en la calle. Se sirve caliente y se puede acompañar con una amplia variedad de ingredientes, desde queso rallado hasta ajo, crema agria y diferentes tipos de embutidos. El langos es definitivamente una parada obligada si visitas Hungría y quieres deleitarte con una auténtica experiencia culinaria callejera. Puesto número 2. Corea del Sur. En el segundo puesto de nuestro tope de comidas callejeras del mundo encontramos el delicioso sannaji originario de Corea del Sur. Esta exótica y tentadora especialidad consiste en pulpo recién pescado que se corta en trozos pequeños y se sirve crudo. Lo que hace que el sannaji sea tan sorprendente es que los tentáculos del pulpo siguen moviéndose incluso después de ser cortados. El pulpo crudo se acompaña con salsas y especias que realzan su sabor y textura. Sin duda alguna, el sannaji es una delicia callejera que no puedes dejar de probar si tienes la oportunidad de visitar Corea del Sur. Puesto número 1. Balud, Filipinas. En el primer puesto de nuestra lista se encuentra Balud, una exótica y controvertida delicia callejera proveniente de Filipinas. Este plato consiste en un huevo fertilizado de pato o gallina cocido y servido como aperitivo. Su peculiaridad radica en que el embrión del ave se encuentra parcialmente desarrollado en su interior, lo cual le otorga una textura especial y un sabor único. Considerado como un manjar por muchos filipinos, Balud es una experiencia culinaria que despierta emociones encontradas en aquellos que se atreven a probarlo. Sin duda, una explosión de sabores y cultura callejera en cada bocado. Espero que hayas disfrutado de nuestro recorrido por las mejores comidas callejeras del mundo. Desde México hasta Tailandia, hemos descubierto sabores únicos y deliciosos que nos transportan a diferentes culturas y tradiciones culinarias. Recuerda siempre aventurarte y probar nuevas experiencias gastronómicas cuando estés en la calle, porque nunca sabes qué delicia te espera a la vuelta de la esquina. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre viajes y gastronomía. Hasta la próxima aventura culinaria.